Impresionante Mustang blanco con rojo que les voy a presentar que está de lujo con una linea y unos acabados de primera. Amigos estamos aquí en Ticinio's Barber Shop, estamos aquí con el Barber que me va a hacer un corte. ¿Tu nombre? Johan Torres. Me llamo Johan y vamos a ver el Mustang mientras me cortan el pelo. 2015, 5.0, con un tarjet. ¿Te acuerdas dónde lo dejaste? Sí. 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 Ah, chingue. Sí. 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 Bueno pues estamos aquí En un estacionamiento De un centro comercial aquí en Oaxaca Y nada más vean los carros que me acabo de encontrar Venimos en una caravana Del día del grito Pero esos carros creo que son del club Top speed Y me encontré Gran variedad de autos Sensacionales Chevrolet, Camaro, Mustang Honda La verdad están padrísimos Que hacemos los viernes o los sábados Acá en Oaxaca Vení a ver coches Pasándola suave, bien Tranquilitos Favela forever Hay motos también Carros con luz neón Una gran variedad de coches Hay más de 100 coches ahí Y bueno pues espero que les gusten estas imágenes Que les tengo para todos ustedes Sus amigos Rafael Merlo Les manda un saludo, cuídense mucho Hoy es viernes Hoy hay fútbol Así que hay que ir a ver el fútbol Y bueno Esperar aquí que Estos coches Van a estar aquí un par de horas Si usted quiere venir a verlos Acá estarán Los viernes puede venir a verlos Acá por Plaza del Valle Vale Gracias amigos Están padrísimos todas estas naves Ya regresamos Este auto que les voy a presentar Es un increíble Camaro amarillo Y bajo su piel Encontramos un motor V8 De 6.2 litros Así que los invito a verlo Porque está de pocas tuercas ¡Suscríbete! 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 de aluminio 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 Gracias por ver el video.